100 palabras de Víctor Hugo Hernández. En claro y en orden, bajo el supuesto de que no tienen compromisos, lo más es que tengan un buen desempeño. Aunque el presidente asegura que la corrupción ya no existe en su gobierno, lo cierto es que la mayoría de los mexicanos, los que vivimos en las mal llamadas provincias, seguimos padeciendo los mismos vicios de siempre, propiciados por gobernadores que se ven a sí mismos como virreyes independientes, sin ningún contrapeso y control. Democracias de a mentiritas. ¡Gracias!